Música Queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a su programa Si es Nicaragua. Vamos a presentar en el inicio a José Antonio Arguello, un cantante profesional, una voz privilegiada. Vive entre la música, los números y la pintura. Fue pintado por su tío abuelo Alejandro Alonso Roche y lo pintó vestido de torero. Era un niño, José Antonio Arguello. Así que bienvenidos, bienvenidas. Vamos a conocer a esta voz privilegiada de Nicaragua. Música Y vamos a hablar con José Antonio Arguello, un hombre nacido en Managua, 1947. Estudió en el Calazán y tiene en su archivo y en la pared de su casa colgados los reconocimientos, las notas de 1955-56. Ahí están primer grado, segundo grado. Una maravilla tener esas notas. Y eran grandes las notas. Los curas Pío, Pía, pues así eran. En aquel entonces, pues era una forma de entregar las notas con más elegancia, creo yo. José Antonio Arguello tiene en su haber también muchos reconocimientos como contador. Más de 50 años, contador público autorizado. Ese es su oficio. Pero el arte lo arrebató. Su tío abuelo, Alonso Roche, Alejandro Alonso Roche, lo pintó. Y tiene obras originales de Alonso Roche aquí en su casa. Quiero darle la bienvenida al programa a José Antonio Arguello. Que es un honor para mí. Y saber primero cómo usted, yo digo pues que el arte lo arrebató. Cómo usted entró al canto y a cantar tan formal. Y todavía lo hace y lo hace con mucho garbo. Yo siempre cuando lo veo lo admiro. ¿Cómo hizo? ¿Cómo entró en este camino? Gracias, gracias. Pues fíjate que el comienzo fue en la, en los hermanos de la Sáenz, tenían un coro. Estaba yo en Tegucigalpa, en Honduras. Y yo era parte del coro. Y el solista del coro un día se fue y me escogieron a mí. Les pareció de que yo podía ser solista. Y desde entonces yo dije, ¿y por qué? Pues me escogen a mí. Entonces empecé yo a cantar posteriormente, ya como solista del coro. Y luego me encontré una anécdota que me pasó ya viniendo a Nicaragua. En el Hotel Camino Real. Estaban poniendo karaoke. Y entonces pusieron una vecina a Tramagüevo, New York. Yo la canté en karaoke. En el Hotel Camino Real. En el Hotel Camino Real. Un hotel de participación con un semejante, ¿cómo se llama? Músico tan especial. Creo yo que el mejor tecladista o el primer tecladista de Nicaragua es Tránsito Gutiérrez. Que a propósito hace poco cumplió 90 años. Tránsito Gutiérrez, maestro, insigne de la música de Nicaragua. Escuches el lamento de las aves, cuando ven con amargura que su nido se perdió. Es la cosa más triste de este mundo. Y así me siento yo, por ti y solo por ti. ¿Le arrebata el tiempo su trabajo de contador con el arte? ¿O usted toma el arte, en este caso, como un complemento? Yo he vivido de los números. 40 años, me dijiste. 40 años, sí. Y hice una maestría y tengo varios diplomas de otras especialidades, incluyendo fraude, etc. Pero eso, como profesional, lo hago con gran responsabilidad y me gusta. Pero yo no puedo decirte si me gusta más la música o no. Tal vez 50-50, tal vez. Y en la noche paso escuchando música hasta medianoche y no paro. Acostate ya, me da de escuchar tanta música. O me voy al estudio donde Eduardo Raica o me invitan a cantar con ellos. De manera que los dos llenan mi espacio y los dos me dan felicidad. Tal vez la felicidad es una definición un poco compleja y que tiene que ver con otras cosas. Pero tiene que ver adentro. La felicidad está adentro, no afuera. De manera que cuando yo interpreto canciones, yo las vivo. Lo que voy, ya sea en inglés o en español, yo las voy viviendo lo que voy diciendo. No son meras fórmulas. Yo veo que alguna gente canta y dicen, pero no estás transmitiendo el alma. Y en eso consiste la música o el arte, en transmitir algo, transmitir tu alma. Ahora, he visto, y aquí lo he sentido, de que usted es natural. O sea, usted no recibió clases de nadie en una escuela de canto. El director del coro no nos daba clases, solo nos hacía cantar. Pero no tuve ninguna teoría ni la forma de cantar. Un día que yo vine a Managua, me dice el chico Luis, mira, ¿por qué no recibí cantos con un viejito allá por el cementerio? Bueno, le digo, voy a ir, pues, le digo yo. Y entonces me dice el viejito, cante. Y le digo, papá, usted canta bien, me dice. Canta muy bien, me dice. Ah, le digo, ¿y qué? Bueno, me dice, póngase de este lado, póngase del otro lado. Ah, no, ya me voy yo, que me importa cómo de lado me voy a poner. O sea, pero sí me enseñó un poquito sobre la respiración y otras cositas que son técnicas que deberían de ayudar un poquito, sí. Y eso, y eso. Después la única vez. De la canción nicaragüense, yo he visto que usted tiene especialidad con el bolero. ¿Es así? Sí, tenés razón. Aunque la música, ¿cómo se llama? Nuestra, que se hizo, ¿cómo se llama? En el ritmo nuestro, también pues me encanta. De hecho, en ese disco, la primera canción que yo grabé y la hice en Masaya y mandé a traer a los músicos de la calle y las marimbas para que me acompañaran. Entonces, acordate que, no sé si vos sabés, que mi familia también nació en Masaya por parte de mi mamá. De manera que yo soy Masaya también, un porcentaje alto de Masaya. Y todas las veces que yo soy Masaya me siento como que es mi patria también, mi ciudad. Y eso no lo puedo evitar. Una vez quería, ahí salgo disfrazado en algún lado yo, con un disfrazado que, ¿cómo se llama? Como uno de los que bailan allá, ¿me entendés? Ahí tengo la foto, ahí te la voy a conseguir. Entonces, yo soy Masaya también. Y lo nuestro está profundamente dentro de mí, además del bolero. ¿Tu papá y tu mamá, de dónde eran? Ambos son Managua, pero mi mamá viene del lado de León, que son los Alonso Rochi, y mi papá, Castrillo Gámez, que es de Managua. Y también diría yo que toda su descendencia de mi padre fueron los que yo te dije, de Castrillo Gámez, que son gente muy intelectual. Libros, yo tengo libros de mi tío y todo ahí, ¿me entendés? Entonces, hay una parte intelectual y una parte cultural y musical de parte de mi mamá. Porque usted es familia del historiador Gámez. Sí, correcto. Él es como bisabuelo o eso. Y yo te mostré un poquito, digamos, porque mi abuela paterna, la mamá de mi papá era Castrillo Gámez. Y ahí viene el Gámez, Castrillo Gámez. Y el otro Castrillo que te mostré, que estaba en el, ¿cómo se llama? Era uno de Costa Rica, ¿no? Los límites. Los límites, sí, también. Entonces, son gente que anduvo, por otro lado, el abuelo de mi mamá fue ministro de Celaya. Y yo no sabía eso, ¿me entendés? Y yo lo vi en monumentos que había en uno de los pueblos de aquí. Y yo, ¿qué es esto? Este es mi tío abuelo, mi abuelo. O sea, que andaban metidos en la política, en la música, en todo ahí. Y hay algo de eso que yo heredo, de la parte cultural. Yo no tengo ningún mérito. Yo creo que es meramente genético esto, meramente genético. Espejo del Edén, de playas de cristal, paraíso escondido. Con tus noches de marfil, por mulios del palmar, y con tus peces dorados, o conteros pintados, o conteros pintados, o conteros pintados, por la brisa del mar. Tus mujeres son bellas, y tu mar tricolor, como lluvia de estrellas, unido de candor. Por un island tropical, donde encontré el amor, bajo una luna plateada, con sus cumples dorados, a la orilla del mar. ¡Gracias! 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 Alonso Roche, hay que decir que fue el único pintor que Rubén Darío posó para él! Él pintó a Rubén Darío, Alejandro Alonso Roche, y este es su nieto, su nieto que lo pintó también. porque José Antonio Arguello su otro apellido es Alonso José Antonio Arguello Alonso nieto de Alonso Roche el gran pintor de Bodegones por ejemplo y de influencia mucha europea porque él vivió en París él estudió en París y después se fue a Madrid donde yo fui estuve con él ahí y él era miembro de la embajada pero ahí donde hizo toda su obra venía cada cuantos años a Managua y se traían unos 30, 40 pinturas las ponían en el club social de Managua y la sociedad de Managua se volvía loca pero es que casi no podían ni comprar porque ya estaban comprados antes de ponerlos ahí era la fascinación que tenía la sociedad nicaragüense con sus cuadros queremos que en este programa especial oigan y conozcan una anécdota con Irving Phil el hombre que hizo Managua, Nicaragua yo le he oído varias veces pero me gustaría que la conocieran los amigos y amigas que tenemos en el programa en Nicaragua en Canal 6 en una ocasión la juanita me llamó y me dice o sea Antonio tuve la ¿cómo se llama? la oportunidad de conocer Irving Phil pero yo no voy a volver a ir a Nueva York ¿querés que te comunique toda su dirección y todo? bueno pues le dije yo entonces de corto ni perezoso en un viaje que hice de trabajo fui a a saludarlo él tocaba piano en uno de los clubes importantes y le dié reconocimiento de la alcaldía reconocimiento de la camarata varios reconocimientos le dié ¿en Nueva York? en Nueva York y yo me le entregué todos los reconocimientos a él y platiqué con él y le digo Irving decime una cosa allá en Nicaragua dice que vos fuiste en Marines que vos estuviste en Nicaragua que tuviste una novia en Nicaragua y le digo decime la verdad para yo contarla ¿cuál es tu verdad? y me dice mira mi señor nunca he estado en Nicaragua si he tenido invitación pero nunca he ido pero te voy a decir cómo fue que nació la idea mía de la canción cuando yo escuché la palabra Managua Nicaragua me pareció musical Managua Nicaragua me dice eso no lo puedes decir de San José Costa Rica no puedes decir eso por ejemplo esa musicalidad del nombre me dice fue lo que me inspiró a hacer la canción después otro amigo de él le puso la letra una letra que es sencilla pero esa fue la inspiración él había conquistado varias acciones internacionales Managua Nicaragua y yo me enamoré y yo me enamoré tenía mi vaquita mi ranchito y mi buey todito lo tenía mi cariño también y yo me enamoré y yo me enamoré y yo me enamoré Managua Nicaragua y yo me enamoré 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 Muchas gracias a este hombre lleno de arte, repleto de arte Respira arte, música, pintura y números Y agradecerle el disco que me regaló que está en la producción nicaragüense José Antonio Arguello, un hombre humilde y grande a la vez Muchas gracias José Antonio, dentro de un momento vamos a continuar Con más música, arte, tradición, identidad en Así es Nicaragua Gracias